Agradecer muchísimo a la Real Academia de Ingeniería la invitación para participar en este homenaje a los hermanos de Luyer, en particular a Manolo, que ha sido con el que hemos estado hablando. Y después de la intervención primera de Manuel y de la segunda de julio yo ya no sé qué decir, porque, bueno, yo tenía pensado hablar de lo que dice el título de la ponencia, que es de legislación minera, y de cómo realmente la legislación de 1825, que prácticamente la encarga el ministerio a Luyer directamente, supone la primera legislación integral de minas que hay en España en 600 años. No es la primera legislación de minas, pero es la primera legislación que quiere ser integral de minas. En España, cuando digo España me refiero a la península ibérica, luego ya me referiré también a España, como decía Julio hace un momentito, España empezaba en Nutca, cerca de Vancouver, y terminaba en las Filipinas, en un momento dado. La riqueza minera española de la península, me refiero, es prácticamente un tópico historiográfico desde la Biblia. No es broma, en la Biblia ya se mencionan yacimientos desde el Libro de los Reyes hasta el Libro de los Macabeos, donde se hacen eco de las grandes producciones de minería española, que fundamentalmente eran, comentaban antes, el cobre de la parte de Huelva, pero sobre todo la plata y el oro. El plata y el oro que van a explotar los romanos, este es el método que tenían los romanos, que eran muy buenos ingenieros, pero hacían lo que podían, los romanos no excavaban directamente, tiraban los montes abajo, y se llama así, la Ruina Montium, y después ahí conseguían la mena y ahí trabajaban la mena. Esto, bueno, tenemos restos todavía y es el Parque de las Médulas en León, es ahora mismo un parque nacional. Producción minera ha habido en España, indubitablemente y prácticamente sin interrupción. Bien, es verdad que hasta, desde finales del Imperio Romano hasta el siglo XIII, es indudable que la hay, es prácticamente seguro que, salvo algunos puntos muy concretos, y en concreto la mina de Almadén, no tenía una relevancia, desde luego, ni mucho menos como la había tenido con el Imperio Romano, donde se sacaban, de verdad que se sacaban cantidades de oro ciertamente notables, no solo aquí, sino en la zona del SIL también, aquí en León, quiero decir. Pero se sabe que el califato de Córdoba explotaba la mina de Almadén y sacaba mercurio de Almadén, y en plan propaganda hacía piscinas de mercurio en determinados sitios, que exhibía como forma de, bueno, podías caminar sobre el líquido. Claro, explícale tú a un señor que el mercurio es un metal que a temperatura ambiente, y más ponga de Córdoba o de Sevilla, más, es líquido. Entonces, puedes caminar tranquilamente, tirar piedras, no se hunden. ¿Qué es esto? Entonces, lo usaba no realmente como metal industrial, como mineral industrial, como producción industrial, pero sí como mineral de prestigio. Solo en los últimos años de la repoblación, sobre todo castellana, pero también aragonesa, sí empiezan a aparecer ciertas indicaciones en los fueros de repoblación sobre qué se puede hacer con mineros, veneros, minerales, salinas, mármoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son indicaciones. La primera referencia organizada legal a la organización de la minería se produce en el ordenamiento de Alcalá, en 1348, cuando se… Aunque ya en las partidas el rey Alfonso X ya había reservado el subsuelo, el derecho del subsuelo, la regalía del subsuelo a la corona, es en el ordenamiento de Alcalá, de su hijo, Alfonso Xeno, que cuando se establece legalmente, y lo que se establece es eso, que todas las mineras de plata, de oro, de plomo, de otra cosa cualquier que minera sea en el señorío del rey, no sea osado de labrar en ella sin mandado del rey. Es decir, me lo quedo. Me lo quedo para la corona. Esto se prolonga en el siguiente reinado, en el reinado de Juan I, donde en las ordenanzas de las Cortes de Bribiesca se regula la facultad de buscar minas. La facultad de buscar minas era un derecho eminente real, una regalía, que el rey en determinadas ocasiones cedía para explotar y buscar. A partir de… con esta legislación, que realmente es muy breve, porque a lo único que se refiere es quién puede buscar, dónde y con qué derechos, y sobre todo qué hay que pagarle al rey como titular de ese derecho eminente. Las ordenanzas de Bribiesca establecen unos cánones de producción, todas ellas hasta… De hecho, la intervención en legislación minera es principalmente hacendística, es decir, qué podemos sacar para la Real Hacienda. Todas las ordenanzas incluyen, que son muy parciales, pero incluyen un detalle sobre los porcentajes. El problema de los porcentajes en 1504 es cuando se establece legalmente el famosísimo quinto real, que es el 20% de las producciones de oro y plata. Hay que tener en cuenta que hasta este momento, hasta el siglo… Bueno, hasta los años, hasta finales del XVIII, minería es poco menos que oro y plata. Mercurio en lo que conlleva, que ha explicado Julio muy bien, en lo que conlleva de ingrediente indispensable para sacar plata, pero nada más. ¿De acuerdo? Aparte de eso, no hay una legislación. Hay concesiones, como siempre, graciosas del rey. Para tal y tal minero y tal y tal explotación se conceden tales y tales que se negocian, más o menos, se negocian con cada propietario particular o con cada concesionario particular. Se negocian tanto los impuestos que se le van a cobrar como la cantidad de terreno que puede abarcar, como las indemnizaciones que tiene que pagar a los propietarios del terreno que está por encima, porque, claro, una cosa es el suelo y otra cosa es el subsuelo. Bien, todo esto sigue así hasta que a mediados del siglo… Y digo sigue así estructuralmente, es decir, se pasan 200 años con concesiones particulares. Esto es muy de antiguo régimen, donde la voluntad del rey es ley y si mañana la voluntad del rey es que la mi real voluntad de ayer ya no es la que era, bueno, pues es la nueva. Es muy caótica la legislación en general, las recopilaciones legislativas de… no de Minas, todas, la nueva, la novísima, el nuevo cuaderno, que funcionaron en España, en concreto la de Minas, hasta 1825. Son así, son acumulaciones de leyes muy particulares, concesiones muy particulares, fueros muy particulares, sobre fueros, sobre fueros, sobre fueros. Y así hacían unas compilaciones legislativas absolutamente inmanejables. A mediados del siglo XVI ocurren dos cosas fundamentales para el desarrollo de la minería en España, en España y en América. Una es que en un plazo de más o menos entre 10 y 15 años empiezan a aparecer en las nuevas, que en ese momento son nuevas posesiones americanas, minas de plata. La del Cerro Rico de Potosí se empieza a explotar firme en 1545. Por la misma época, a finales de los 40, a principios de los 50, aparecen en Guanajuato, aparecen en Zacatecas, ya en la Nueva España. Y lo que se empieza a encontrar, aparte, también en los años, en el año 55 también, es cuando en España se desata la locura con la mina de Guadalcanal. La mina de Guadalcanal que empieza a producir plata, eso sí, lo va a hacer 20 años, pero ¿qué 20 años de producir plata, madre de Dios? Produce plata, unas cantidades tremendas de plata. Con toda esta masivísima producción de plata en un lado y en el otro del Atlántico, nos encontramos con que se desata una fiebre minera de buscar lo que sea. Esto es un plano, esto es un mapa, esto es un mapa que es de julio, o sea que a mí no me peguen porque es de él. Este posiblemente es el mejor resumen que hay de los indicios minerales de catas de minería en los siglos XVI y XVII. Es decir, todo el mundo se vuelve loco a buscar, sobre todo a partir de la península del tremendo éxito de la tremenda producción de la mina del Guadalcanal. En conexión con, sobre todo, la producción de plata, tanto allí como aquí, pero sobre todo allí, quiero decir, en América, la producción de Almadén se dispara y se divide, ya se había dividido, pero se establece una distinción legal entre dos tipos de minas. Las minas reservadas para la corona, que va a intentar trabajarlas ella, arrendarlas ella, lo que sea, pero ella, esas no se arriendan, no se alquilan, no se conceden. Son Almadén, son, por supuesto, Guadalcanal, pero también son las minas de Plomo de Marbella, también son las minas de Linares, también son, en su momento, el yacimiento de Río Tinto y todo el resto que se va a… cae dentro de las ordenanzas del nuevo cuaderno de 1584, en las cuales se van a permitir el trabajo de minas, pero con concesión. Va a ser una concesión del derecho real que va a permitir el trabajo. Se habrán dado cuenta… Esto tiene un láser, ¿verdad?, un puntero, que no sé por dónde… Bueno, todo esto lo he puesto, esto es una línea de tiempo, como todo el mundo podrá ver, empieza en 1347, y lo he puesto para que se den cuenta que durante todo este tiempo, de hecho, esto sigue así, estructuralmente así, aunque en América sí que es cierto que los virreyes se preocupan de promulgar una cosa que llaman ordenanzas de minería, pero bueno, ordenanzas es casi todo, que se refieren más a la ordenación de la actividad minera, pero no a la legislación básica, que sigue siendo la del cuaderno de la nueva recopilación de Felipe II, de 1584, que recoge a la letra la legislación desde 1347. Pero es que en 1761, cuando se publica un famosísimo comentario de las ordenanzas de minas por un abogado mexicano, Gamboa, lo que está comentando a la letra, pero es que empieza por decir que lo hace, son las ordenanzas del año 1584, que a su vez reproducen las ordenanzas de 1347. O sea, que en 1761 se está trabajando ya en vida de Luyar, esta es la vida de Luyar, esta parte es la anterior a la Dirección General de Minas Americana, esta es la Dirección General de Minas de Nueva España, y esta es la, perdón, sí, digo bien, y esta es la Dirección General de Minas de España. ¿De acuerdo? En vida de Luyar ya se publica la mejor compilación de legislación minera que había habido hasta ese momento, ya digo, comentaba a la letra artículos de 1347. O sea, en 420 años no había variado la legislación minera. ¿De acuerdo? Vale. Con una salvedad. Antes ha hablado, Julio, de la producción minera mexicana. Cuando el Luyar, Fausto, llega, que llega en 1888, aunque es nombrado en 1886, el Luyar llega a la Nueva España, en este momento, ahí, y llega en el momento que es cierto que a precios constantes, a precios corrientes, no es la de mayor, la producción cae, pero desde luego en cantidad de plata, es el gran boom, la gran época de producción de plata de la Nueva España es el último tercio del siglo XVII y los primeros, con todos los problemas que hubo, los primeros diez años del siglo XIX, perdón, 18 y los primeros diez años del siglo XIX. El Luyar llega con fama de ser el mejor técnico de minas del país, con fama de estar formado en los mejores centros mineros de Europa, con una formación lo mejor de lo mejor, y lo primero que se encuentra es que México no es Europa. Es lo que comentaba antes Julio, mucho mejor que yo. Gracias a Dios se dio cuenta muy pronto de que México no era Europa. Las minas mexicanas son mucho más pobres de Europa, pero es que hay muchas más minas mexicanas. Hay que procesar una cantidad de mineral muchísimo mayor con una ley muchísimo, bueno, bastante menor. Con un sistema que llevaba dos siglos, un sistema que incluía transporte, que incluía tecnología, que incluía el suministro de mercurio garantizado por la corona, la corona española era, tenía en la mano derecha los dos de los tres yacimientos de mercurio conocidos en el mundo, que no fueran los chinos, los chinos lo conocían los chinos, que eran Almadén y Huancabelica. Es verdad que en esta época tienen problemas, pero es que en el otro lo tienen los primos imperiales. Y no hay ningún problema para suministrar mercurio, no lo ha habido durante los doscientos últimos años, y se ha formado un sistema integral que él reconoce que está perfectamente adaptado a la realidad de la minería mexicana, que es una experiencia que luego va a traspasar a la legislación española, cuando va a querer una legislación española. En 1783, antes de llegar él, ya se había puesto en marcha una reforma, sobre todo encabezada por la Saga y por Velázquez de León, una reforma de eso que se llamaba el cuerpo de la minería de la Nueva España, entre otras cosas, es decir, el conjunto de los mineros, de los propietarios de minas, de plata de México. Se habían publicado unas ordenanzas que van a servir no poco a el UYAR para luego diseñar su proyecto de ley, que será lo que él, la base de lo que él, de toda la labor legislativa, científico, educativa, que luego el UYAR lleve a cabo y consiga desarrollar en México hasta 1821. Bueno, todos hemos puesto la imagen del Palacio de Minería, perdón, gracias. No voy a hablar ahora de la labor, ya se ha hablado bastante de la labor, de la labor educativo-científica de el UYAR, pero sí voy a hablar del concepto que se trae a España cuando vuelve en 1821. El UYAR es un tipo ilustrado, ilustrado en el sentido más historiográfico de la palabra. El UYAR es un hijo de Carlos III, un hijo intelectual, entendámonos. A el UYAR lo nombra Carlos III en el 86 y el UYAR llega a México cuando Carlos III muere en el 88, en 1788. El UYAR lo que pretende y realiza en México es conseguir adaptar, en la línea de lo que decía antes Julio sobre el procedimiento de Born, que él conocía muy bien y se da cuenta perfectamente de que en México no funciona. Las máquinas de vapor en México no van a funcionar. En México funciona lo que funciona porque el sistema es así, porque si no hay leña, porque si las minas son pobres, porque si tenemos además asegurado el suministro de mercurio, el sistema se ha adaptado a una realidad que explota hasta la última gota, pero que de ahí no puede pasar. Es técnicamente inviable, es socialmente inviable y es inviable desde todo punto de vista. Como luego, durante el primer, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, descubrieron muy dolorosamente inversores británicos que fueron con el libro de Humboldt en la mano a Nueva España. ¿Qué es lo que pasa en la península? El Ullar publica varias, empezando por la, perdón, por la monedación en Nueva España. ¿Qué es lo que pasa en España cuando llega el Ullar? En España, cuando llega el Ullar, la minería está dominada, sobre todo en el aspecto económico, en el aspecto de la exportación, por el plomo. El plomo hace el papel en España, de lo que era la plata en América. Es un mineral de mucho valor añadido, de muy fácil explotación, donde sobre todo en las zonas, bueno, están señaladas, en las zonas de no perder de vista que toda la zona de plomífera, de plomera, de Linares y la Carolina, más la de Linares y la Carolina, que de Sierra de Agador, que es la que realmente está en producción en estos momentos. Linares y la Carolina era el primer paso del gran proyecto de Carlos III de las repoblaciones de Andalucía. Es decir, lo que va a hacer el Ullar va a ser, de alguna manera, seguir los pasos del hombre que le puso en el cargo. Pero es que es verdad que el plomo, España es el segundo productor mundial de plomo en esta época. La línea roja es el porcentaje del porcentaje de plomo español en el total mundial. En los primeros años 20 llega a ser el 40% del plomo mundial. En una primera industrialización que necesita mucho plomo. Y España vende mucho plomo. La minería del plomo es pequeña, pequeña en dimensiones mineras. ¿De acuerdo? La minería del plomo es fácil de realizar, no exige inversiones grandes, no exige grandes aportaciones ni de capital ni de tecnología. Y lo que quiere hacer el Ullar, no sé si es lo que quiere, desde luego es lo que hace, es trasladar el modelo americano de pequeñas explotaciones que tiran, que hacen de locomotora económica de una gran zona, lo quiere trasladar o lo termina trasladando a España con el plomo. o no con el plomo, sino fijándose en el plomo. Entonces, él redacta la memoria sobre el influjo de la minería de Nueva España, donde dice exactamente eso. Y eso es lo que quiere hacer el Ullar. Esto es la memoria cuando le encarga López Ballesteros dentro de la Junta de... ¿Cómo se llama la Junta de Moneda? No. La Junta de Ricaza del Reino, exactamente. Esto es lo que redacta el Ullar. Para el Estado, las minas son siempre productivas, porque cobra, pero no arriesga nada. Y además, que es uno de los grandes problemas de la hacienda, hay que cobrar de algún sitio. La hacienda española, hasta los años 70, donde se hace la venta de Río Tinto y entonces sí que se ingresa una cantidad, noventa y tantos millones de una vez, entonces sí. Pero hasta entonces, la hacienda utilizaba la minería como fuente de ingresos. En primer lugar, para el Estado son siempre productivas. Y en segundo lugar, proporcionan ocupación y subsistencia a una multitud de gentes y poblaciones enteras. Esto es ilustración en Estado puro. Esto es lo mismo que quería hacer Carlos III con los proyectos de repoblación de Sierra Morena y de las Alpojarras. Y es lo que quiere hacer, aprovechando y fijándose en los mismos sitios, que además son grandes productores de plomo, tanto la zona alta de Sierra Morena como la parte sur de, no tanto de las Alpojarras, sino un poquito más abajo, la parte de Almería. Esto es lo que quiere hacer. Y esto es lo que realmente hace. Al final, se promulga la ley de minas, que es una ley que recoge integralmente lo que ha de ser, desde el denuncio de la propiedad minera, pasando por los impuestos, pasando por y terminando en los tribunales que ya había organizado él en Nueva España. A partir de esta legislación, que se desarrolla en un reglamento que, por cierto, es bastante farragoso, el del año 26, a partir de esta legislación se descubre un problema. Y con esto ya termino. Para el plomo está muy bien. Como perspectiva de un intelectual ilustrado, de un técnico ilustrado, está muy bien. Pero en el liberalismo y sobre todo en la industrialización del XIX, lo que todo el mundo le echa en cara, no en cara, de menos, a la legislación del año 25, que, repito, es prácticamente, incluso un poquito más resumida, copiada a la letra de la memoria de Lullar, es el carbón. Que tampoco hay mucho, pero el carbón es la gran producción industrial del XIX. Las minas asturianas, perdón, en cuanto muere Lullar, Lullar muere en el año 33, lo que toda la legislación del XIX, tanto la puntual, por ejemplo, en el año 36, en el año 37, se empiezan a, las concesiones de minas eran demasiado pequeñas para la minería del carbón, porque estaban pensadas para la minería del plomo, claro. En cuanto muere Lullar, se empiezan a ampliar las concesiones mineras, ¿para quién? Qué casualidad, para la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón. Pero es que luego, cuando la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón se transforme en la Real Compañía Asturiana de Minas del ZIN, se va a modificar esa legislación para beneficiar, se va a incluir el ZIN como exento de impuestos. ¿De acuerdo? En el 37 se duplican las extensiones para favorecer al carbón. En el 49 se vuelve, la legislación del 25 se mantiene, en el 49 lo único que se modifica es el denuncio. El denuncio se hace extremadamente complejo, porque lo que no se quiere es que intervenga el cuerpo facultativo de minas, que es obra, como ha comentado Manuel, es obra de la mano de Lullar, aunque el pobre no pudiera llegar a verlo por meses. Por meses. Entonces, el cuerpo facultativo de minas estaba muy bien montado como supervisor y como garante de la estabilidad y de la racionalidad de las explotaciones mineras. Lo que no interesa es que lo haya tanto. Al final, en el año 59 se va a volver a retocar la ley del 49, la ley del 59 son retoques sobre la misma legislación. En el año 53 la compañía asturiana de minas de carbón se cambia a la asturiana, lo que va a ser luego la asturiana del zinc, la real compañía asturiana del zinc. Sorprendentemente, en el 59 se cambia la ley y sustancialmente lo único que cambia es que se incluye al zinc entre las producciones exentas de impuestos. Vamos, que se le hacen un traje a medida. Es solo en el año 68 ya en otro contexto, ya con la mente pensando en cosas como la, y con esto termino, la venta que se va a hacer en dos, tres años de las minas de Río Tinto, que se va a vender el suelo, el subsuelo y prácticamente la zona de exclusión aérea porque no pudieran. Pero ya con otra perspectiva. El UYAR, la ley del año 25, que es la ley que sale de la pluma de Fausto de Lullar, es la última de las grandes legislaciones ilustradas que no se centra en la minería como una producción industrial, sino como una locomotora y como un, como una locomotora económica y como un motor de desarrollo para poblaciones locales. No, no contempla grandes liberalismos, grandes concesiones de minas, grandes instituciones, no, de hecho les pone impuestos porque luego está la otra parte, que hay que mirar por la real acción. Pero es desde luego el último de los grandes, grandes, grandes ilustrados y así lo deja escrito en la legislación de 1825 que esencialmente va a ser la misma hasta 1868 que es cuando se prolonga, hasta donde se prolonga su influencia. Y nada más, muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.